Estoy en la costa, en Aguas Verdes en este momento, después de una larga recorrida. En el día recorrí muchas ciudades cercanas acá a Aguas Verdes. Estamos terminando precisamente ahora. Y bueno, muy entusiasmado con este nuevo emprendimiento que me hice cargo para ver si puedo variar o cambiar algo de nuestra vida. ¿Con quién va a ir? Perdón, no, por otro lado. Dale, dale, vos. Orlando, volvemos un poco a lo anterior y usted se refería a la opinión pública. ¿Es el caso desde el rol de abogado? ¿El caso totalmente inverso a la causa de los rugbyers? Porque usted tenía, justamente el caso, tenía toda la opinión pública a favor, ¿no? En el caso anterior. Sí, si querés te puedo empezar a relatar casos donde tuve toda la opinión pública en contra y los casos tuvieron resultados satisfactorios. O sea, cosas donde se odiaba a la persona que defendía y después de un día para el otro pasó a ser de la persona que comía miseria a un campeón. O sea, pesqueras, infinidad, infinidad en el historial jurídico nuestro. De todas maneras, yo quiero aclararte algo y que tiene que ver con que la justicia resuelve sus causas, y esto también lo dije en la causa de Fernando Baez Sosa. La justicia resuelve sus causas en tribunales. La opinión pública es importantísima, porque en definitiva son el verdadero poder. Pero la justicia tiene ese mecanismo que nos garantiza a todos que sus resoluciones y sus definiciones se toman precisamente en la casa de la justicia. No en un set de televisión, no en una radio, no sometidos a la presión de una bandera. Así que yo creo que por eso soy un tipo que confía tanto en la justicia. Además, ¿sabes que a veces uno no esté de acuerdo con sus fallos? Claro. Pero me parece que el mejor mensaje que podemos decir y manifestar para empezar a mejorar es que confiemos en la justicia. Y que nos sometemos a la ley, ¿no, doctor? Que eso es fundamental ahora cuando se están discutiendo algunos fallos, ¿no? Tenemos que someternos... Pero, perdón, perdón. En Estados Unidos digo, la ley es Dios por decir un país más o menos más serio en algunos casos. Y no solamente eso. Fíjate, la Corte ha emitido una opinión donde, obviamente, protagoniza Tucumán y alguna otra provincia las consecuencias de su fallo. Tucumán y San Juan, sí. Sí, Tucumán y San Juan. Pero vaya de eso, es un fallo de la Corte. Las improntas y las intromisiones del Poder Ejecutivo en, ni más ni menos, en la justicia, no le hacen bien al país, no a la justicia. No le hacen bien a un país que pretende, precisamente, una independencia de poderes. Pretende que, ojo, los fallos de la justicia son cuestionados, pueden ser cuestionados por la opinión pública. Sí. Lo que yo digo es que el Poder Ejecutivo no puede emitir un alzamiento como el que pretende. Frente a una situación de estas características no habla bien de nosotros. No habla bien de la seguridad jurídica que debe ofrecer un país como Argentina. ¿Julieta? Sí, Fernando. Bueno, usted, seguramente, su campaña tiene que ver con su profesión, con el hecho de reclamar justicia, y el tema de la seguridad es muy importante en Provincia de Buenos Aires, pero no sé qué otros factores cree que son los que primero deberían atacarse, digamos, en caso de ganar la gobernación, ¿no? Creo que la educación, la educación es la clave, es la llave para abrir las puertas del futuro de todos nuestros niños y nuestros jóvenes. que la educación está en una situación de vulnerabilidad absoluta, donde todos aquellos jóvenes que ni siquiera una vez terminado el colegio secundario interpretan textos, son los futuros, a corto plazo, ingenieros, médicos y jueces, y etcétera, 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 que vamos a tener definiendo situaciones importantes de nuestro país. Lo pongo en materia de justicia, jóvenes que tal vez no llegan a interpretar textos, se van a recibir de abogados, atento a la educación que tenemos, y después van a ser nuestros futuros jueces, van a definir libertades, van a definir derechos, y así los médicos, los ingenieros, los arquitectos y todos los profesionales, estamos cayendo en un pozo que no tiene fondo en el tema de educación. Se han cuestionado, se han hecho planteos ideológicos en lo que es materia educacional, y yo no veo ni siquiera un plan que nos haga ver a nosotros el futuro de nuestros jóvenes. Me parece que el tema de la educación, más allá del detestable estado en que está la situación a nivel sueldo de los docentes, es realmente inadmisible en un país que se digne de crecer. Es el fondo. Es la clave para todo. Claro, claro. Uno quiere más seguridad, con educación la vamos a tener. Uno quiere progresar, vamos a tener. Uno quiere tener más trabajo, con educación la vamos a tener. Y da la sensación de que aquí, en Argentina y en la provincia de Buenos Aires, se aspira exclusivamente a lo mínimo, y no aspira a que la gente, y los alumnos, y la gente que quiere salir adelante, aspira a lo máximo. Claro. Ahora, Fernando, hay zonas ya ocupadas por el crimen organizado, en sectores conurbano bonaerense, ¿no? El otro día un equipo de la Nación Mafo fue atacado por dos personas armadas, allí en las antenas, en La Matanza. Hace un ratito va a venir Lalo Creus para contarnos lo que se vive en el diario Caminar, de ese territorio entregado. Yo no sé, algunos dicen que hasta la policía está descontrolada, Bernie de licencia, y ahí detuvieron una banda de policías, efectivamente, con droga y con armas el otro día. ¿Qué está pasando? Usted conoce bien este tema. Pero, ¿cómo no vamos a estar en este estado? Si yo te puse, me parece, en una última nota, un ejemplo. Vamos a golpearle los vídeos a un patrullero y fijémonos con qué combaten, con qué cantidad de nafta combaten el delito. Si tienen solamente para volver a la base y que hagan los relevos. O sea, sí se está trabajando en contra del narcotráfico. Ojo, yo entiendo que el narcotráfico tiene una gran cuota de responsabilidad en todo lo que es materia de inseguridad. Pero, fundamentalmente, hay que hacer cambios legislativos, establecer una política criminal de trabajo, donde todas las fuerzas del Estado estén aunadas con un mismo fin. Acá, en la provincia de Buenos Aires, se sale, y en la Argentina, perdón, se sale todos juntos tirando del carro hacia el mismo lado, o no se sale. Eso lo tienen que entender todos los funcionarios, y se logra con política, con política criminal. No ha habido un plan, un plan precisamente en contra de la inseguridad, desde años en la provincia. Y yo, nosotros, en nuestro estudio, hicimos una primer prueba hace más de 25 años. Nadie en 25 años nos vino a consultar algo respecto a qué se debía hacer en la provincia de Buenos Aires para mejorar esta situación. Ningún ministro, a nadie le importó nada. ¿Con quién está trabajando políticamente, Burlando? Estoy solo, estoy como un loco malo, ¿no? Sí, el movimiento está creciendo muchísimo, somos distintos partidos, el MIF fue el que confió en mí inicialmente, pero hoy, digamos, la intención y la voluntad es hacer crecer como sea el volumen de nuestro movimiento. Por eso, no es que yo me niegue a decir con quién vamos a ir a acompañar una lista presidencial. ¿En algún momento se habló de acompañar a Milley, Burlando o no? ¿Qué pasó con eso? Sí, sí, en algún momento se habló de... En realidad, más que fue información periodística. Nosotros tenemos mucho respeto por todos, por todas las personas que están, de alguna manera, protagonizando esta nueva etapa de la política argentina. Tengo un gran respeto por Javier y por su familia, pero realmente, debo admitirlo, no hay ningún tipo de conversación ni de charla. ¿Le gustaría o te gustaría acercarte? Vamos a tener que hacerlo con algo. O sea, pero sí, reitero... Hoy hablé de la mañana con Milley y me dijo que están armando equipos en una de esas, es el momento de ponerse de acuerdo. Me pregunto, ¿no? Como periodista, no puedo intervenir. Bueno, sería, a ver, una gran alternativa porque sabemos que el crecimiento de Milley a nivel nacional y a nivel provincial es fuerte. Sí, yo soy un tipo muy obsesivo. Burlando, se acerca a Milley. Sí, pero yo soy muy prolijo, muy obsesivo y un gran controlador. ¿Qué significa eso? Yo necesito control, necesito prolijidad, orden. Pero en el ámbito de las ideas... En el ámbito de las ideas... ¿Dónde te sentís más cómodo? ¿Cerca de quién? ¿De qué formato de pensamiento político? Sentido común. Ponelo donde quieras. Sentido común. Que es lo que les falta a los políticos argentinos. Casi es el sentido. Sentido común. Ok, ok. No, bueno, pero es un sentido que realmente parece no existir en la diligencia política argentina desde el 83 hasta ahora. ¿O hay alguna duda? En qué crecimos, en qué mejoramos, qué materia probamos desde el punto de vista, no sé, llamar seguridad, educación, salud. Estamos mejor, la inflación. O sea, yo pregunto, ¿no? Porque digo, pucha, 40 años de democracia y la gente sigue viviendo en casas con paredes de nylon. ¿Qué hay que hacer con la bonaerense, por ejemplo, no? Que es uno de los temas, los efectivos de la bonaerense que, nada, laburan con patulleros a los que hay que empujar. Por ahí veíamos alguna imagen de esa naturaleza. Se juega en la vida algunos y otros también hacen otras cosas. Nunca se depuró. Hay que reordenar, reordenar. Los maestros pasan lo mismo también, ¿eh? Hay que ordenar todo, hay que mejorarles el sueldo, hay que saber hacia dónde va el dinero, hay que sacar, hay que dividir la gente que está en policía por vocación y la gente que fue por necesidad, que es mucha, ¿eh? Mucha gente lo tenía como un recurso hasta laboral, aunque no se crea es así. Y esa gente que fue como una necesidad a veces le cuida la espalda a un camarada. Entonces, hay cosas que hay que cambiar radicalmente. Tenemos que hacer una fuerza policial que realmente sirva y que sea respetada y que se la respete y que la policía también respeta al ciudadano. ¿Se puede lograr? Sí. ¿Se puede hacer fácilmente? Sí. Fundamentalmente los controles. Los controles que es lo que no funciona en nuestro país, en la provincia de Buenos Aires. Sí. El control es la clave, es la clave del éxito. Hoy se va una persona con arresto domiciliario a la casa y no sabemos si realmente está en la casa o está en otro lado haciendo pillerías. Entonces, me parece que hay situaciones que tienen que ver hasta incluso con la tecnología que fácilmente, fácilmente podemos mejorar. Son dos alternativas básicas para mejorar todo lo que pasa en la provincia. Primero, obviamente en la provincia hoy se está asumiendo mucha deuda que nos va a traer problemas el día de mañana. En época electoral, esto es lo que normalmente ocurre y pasa. Punto uno. Punto dos. Se va a ver una notoria mejoría si primero canalizamos los gastos donde deben ir y tercero, lo más importante, que no se afane más. Perdón la expresión coloquial. Bueno, aquel dicho de Barrio Nuevo, ¿no? Dejar de robar dos años, dijo Barrio Nuevo. Lo recordamos todos, ¿no? Es una situación de egoísmo y de falta de solidaridad y de falta de amor al prójimo que realmente duele y lastima. La última. Si no es mi ley, ¿es Juntos por el Cambio o es el frente de todos? ¿Dónde está más cerca? Sacando mi ley, si no hay conversaciones fructíferas. Estuve hablando con amigos de Juntos por el Cambio. Ah, ¿podemos saber qué? No, estuve hablando hasta con Moreno. Yo me reuní y conversé con todos los referentes protagónicos de lo que se viene. Pero yo prefiero ser un poco prudente porque es tan delicado y tengo tanta gente atrás que está tan inquieta con esta situación que prefiero tomarme una pequeña licencia más. Fernando Burlando, gracias por el contacto. Le dejo un abrazo. Un placer muy grande. Hasta luego. Buenas noches a todos. Bueno, el caso de Artés es un caso, por eso abordamos con los dos abogados, de Telma Fardín y con el abogado que representa, recién absuelto, en primera instancia en Brasil, el actor Juan de Artés. Pero recorremos un poquito la playa, tenemos muchos temas para este mano.